entonces vamos a comenzar hablando de la descomposición del diseño de datos y para eso vamos a empezar por un problema el problema de interpretar expresiones aritméticas queremos describir un interpretador de expresiones aritméticas para que alguien pueda escribir sumas multiplicaciones, productos, divisiones y que nosotros podamos leerlas, interpretarlas y evaluar sus resultados eso es lo que queremos hacer entonces para hacerlo de manera sencilla vamos a restringirlos inicialmente a que nuestras expresiones solo serán números o sumas entonces alguien me puede escribir la suma de 3, 3, la suma de o sea sumar sumar 3 con 5 y eso debería dar 8 o alguien me dice sume 3 con la suma de 4 con 9 y eso debería dar 3 más 3 es 16 o cosas de ese estilo después vamos a complicarlo un poquito vamos a meterle productos vamos a meterle las cosas pero vamos a hacer un interpretador de expresiones hechas con números y con sumas por ahora luego le meteremos con productos o con otras cosas entonces necesitamos los datos los datos aquí típicamente un lenguaje orientado a objetos los representamos con clases entonces vamos a hacer una clase que se llame base que se llama la base la clase expresión y esa clase va a tener dos subclases que son la subclase los números y las sumas cuando aparezcan los productos entonces habrá nueva subclase llame producto cuando aparezcan las divisiones habrá nueva subclase llame división o cuando aparezcan otro tipo de expresiones aparecerán subclases de la clase base que es la clase expresión como la clase base no va a ser una clase concreta entonces la vamos a escribir como una clase abstracta y realmente como no tenemos tampoco ¿cómo se llaman? ustedes tienen métodos y atributos como tampoco van a tener atributos entonces vamos a tener son solamente unos métodos entonces lo vamos a hacer con lo que dijimos la semana pasada que OZ ofrecía que se llamaban los traits que se sirven para para construir clases entonces para manipular una expresión tendremos que conocer su forma y sus componentes entonces cuando alguien me dé una expresión yo tengo que mirar esta es una expresión de qué tipo número o de tipo suma y dependiendo de qué tipo de expresión sea pues yo haré el proceso que necesite que me estén pidiendo por ejemplo para evaluar entonces así vamos a empezar es el problema que vamos a resolver empezando hoy a resolver entonces la primera la primera solución a este problema es esta que están viendo aquí no sé si está muy claro para los que están atrás si alguien me hace el favor y le dice al guarda que apague la luz para que vea el mejor entonces y si están viendo bien pues no hay problema pero si creen que apagando la luz se ve mejor no la puedo apagar yo desde aquí toca ya decirle al guarda que la apague entonces aquí está un un trait que es como una especie de clase abstracta expresión que dice voy a tener va a tener lo siguiente va a tener un una un método que se llama es número que me dice si la expresión que está entrando es un número o no es un número va a tener un método que se llama es suma que me dice si la expresión que está entrando es una suma o no es una suma porque tenemos esos dos tipos de expresiones por ahora voy a tener una expresión que se llama valor que de alguna manera va a tener un entero que va a tener el valor de la expresión si llega a ser un número y una expresión operando izquierdo y una expresión operando derecho que son expresiones a su vez que son expresiones y que me dicen si es una suma cuál es el operando izquierdo de esa suma y cuál es el operando derecho de esa suma por otro lado voy a tener dos clases que extienden a expresión para poder concretar las expresiones entonces voy a tener una clase que se llama número y una clase que se llama suma la clase que se llama número entonces tiene que explicitar cómo va a implementar estos métodos entonces los números van a tener además los números la clase número va a tener un parámetro que es un entero que le va a entrar que es el número que se va a construir entonces esa clase dice el método es número entonces va a devolver siempre true porque los números el método es número a un número si a un número le preguntan si es número él va a decir que sí si le preguntan si es suma él va a decir no yo no soy una suma si le preguntan qué valor tiene asociado usted él dice pues el n con el que me crea si le preguntan cuál es su operando izquierdo él dice no error yo no soy yo soy un número o alguna cosa no tengo operando izquierdo y si le preguntan cuál es su operando derecho pues dice error yo soy un número no tengo operando derecho ¿cierto? por el lado de la clase suma ella va a decidir como parámetro dos expresiones el operando izquierdo y el operando derecho que son las expresiones izquierda y derecha y entonces cuando a ella le pregunten cuál es si usted es número ella va a decir no yo no soy un número yo soy una suma pero si le preguntan si es suma él va a responder siempre true porque las sumas siempre son sumas si le preguntan su valor numérico yo no tengo valor numérico porque yo soy una suma yo no soy un número y si le preguntan cuál es su operando izquierdo entonces responde la expresión con la que lo crearon izquierda y si le preguntan cuál es su operando derecho responde la otra expresión que va a ser la expresión derecha entonces esa es como la implementación de las clases número y suma que van a ser mis datos mis datos van a ser expresiones de tipo número de tipo suma que implementan esta clase expresión ¿hasta ahí vamos? dime no él dice este realmente es uno para saber si yo soy una expresión de tipo suma o soy una expresión de tipo número no estoy evaluando la expresión todavía ahorita vamos a crear una función que evalúe expresiones y entonces vamos a trabajar con ellas pero por ahora estoy creando las clases y esos métodos son métodos para determinar si yo cuando yo hago cuando yo hago datos de esa manera que digo expresiones y las expresiones pueden ser sumas o números y las sumas son a su vez datos entonces necesito de alguna manera determinar y ya sé que es una expresión pero de esas expresiones ¿cuál es? ¿es una suma? ¿es un número? ¿es un producto? ¿es una... como va a haber varias expresiones entonces esas funciones que aparecen ahí son para para poder para poder coger el dato luego y dependiendo de lo que sea hacer algo con ello ¿sí? porque en principio ¿qué es lo que qué es lo que yo quiero hacer ahora? yo quiero escribir una función que evalúe expresiones entonces quiero escribir una función eval que reciba expresiones y me devuelva a qué evalúa eso es lo que yo quiero hacer entonces ¿para qué me sirven esos métodos es número y esas cosas? porque entonces yo puedo coger la expresión y preguntarle ¿usted es un número? y si ella me dice que sí entonces mirar cómo devuelvo el valor que ella representa pero si ella me dice que no entonces puedo preguntarle ¿entonces usted es una suma? y si ella me dice que sí entonces devuelvo el valor que ella representa y si no digo no pues yo no sé evaluar sino números y sumas por ahora ¿sí? entonces por eso esa función no tiene que devolver un valor sino tiene que devolver no yo no soy número a mí no me pregunte por qué valor representa ¿sí? bien entonces esa es mi función evalu y con esa función yo ya podría empezar a hacer cositas ¿cierto? de hecho creo que la tengo aquí vamos a mirarla descomposición listo entonces aquí está mi clase mi thread express ah bueno aquí está con con producto ya ¿sí? y entonces está la función eval la función eval ah bueno perdón entonces esa es la función eval pero esta es la función eval que yo haría con esa clase que hay allí perdón el problema el problema que tiene definir datos de esta manera es que supongamos que ahora tengo productos y tengo divisiones entonces me toca devolverme aquí a la clase extra y poner que ahora hay un es producto y ahora hay un es división y si tengo no sé variable hay un es variable me toca poner para cada una de las clases que voy a definir del tipo expresión de subclases de expresión me va a tocar definir un un método que me permita determinar si él es de esa clase o no porque dependiendo de lo que sea el valor la evaluación va a depender de cómo decirles un producto una suma o una cosa de esas pero además necesito bueno de pronto si es producto si es esto un operando izquierdo y un operando derecho son suficientes porque los productos tienen dos operandos pero por ejemplo si tuviera también la clase la 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 el menos o sea ponerle el valor cambiar el valor cambiar el signo a la expresión la expresión menos expresión entonces tendría que tener una expresión que tiene un solo operando que es y de esa manera empiezo a complicar cómo escribo mis clases y mis subclases y todo tipo de cosas entonces como ese es un problema típico cuando uno trata este tipo de cosas que pueden crecer entonces la mejor manera de modelarlo no es como estamos haciendo aquí que es la manera típica que uno haría sino que lo mejor es lograr construir clases que me permitan reconocerlas fácilmente sin necesidad de escribir todas esas funciones que me reconocen de qué tipo de expresión es entonces los patrones son una manera que se va a crear para poder reconocer cosas que se construyen de esa manera entonces el reconocimiento de patrones es una una alternativa a no hacer las clases como las estábamos construyendo allí entonces una la razón por la que uno necesita tantas funciones para clasificar y para acceder a los a los daticos de esas de esas de esas clases es poder reversar el proceso de construcción de la expresión si una expresión fue construida con sumas productos divisiones números entonces para poder analizarla yo necesito como de de hacer el proceso reverso de la construcción o sea de construir esa esa expresión entonces la idea es que no hagamos tantas funciones para poder para poder desbaratar digamos la expresión que uno construyó sino que logremos hacerlo fácilmente entonces para resolver ese problema es que aparecen el reconocimiento de patrones o sea el reconocimiento de patrones es una manera de resolver el problema de tener que crear muchas funciones para esos para esos datos que son que son que son clases con subclases con subclases entonces me toca crear demasiado vocabulario para poder manipular esos datos entonces la idea es no creemos mucho vocabulario para manipular esos datos manipular manipulémonos reconociendo sus patrones o sea el patrón con que fue construido el dato entonces para ello se crea una cosa que se llaman las clases case las clases case son clases como las clases normales salvo que viene una palabrita que se llama case entonces cuando yo creo un 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 trade expre va a ser como ahorita pero va a tener solo va a decir quiero crear un trade que se llama expresión y quiero crear unas clases unas clases que son como casos de esa expresión entonces digo creo una clase una clase case número que va a recibir un entero y que extiende las expresiones pero fíjense que en expresión yo no puse ninguna de las cosas que puse ahorita ni el es número ni el es nada de esas cosas sino simplemente digo voy a crear un dato que se llama expresión y ese dato viene por casos un caso son los números que extienden esas expresiones y que reciben enteros para crearlos y otro caso son las sumas que reciben dos expresiones para crearlas y que extiende también la expresión y eso es todo lo que yo digo o sea igual que antes definimos una una clase abstracta expresión y dos subclases número y suma pero son subclases que vienen etiquetadas con ese case como para que el compilador sepa que después van a explorar con reconocimiento de patrones entonces esto fue lo que estuvimos allí y que es importante cuando uno hace esa declaración con clases case implícitamente el hecho que aquí diga case él dice ah entonces ya por defecto se me crearon dos objetos uno que se llama número y uno que se llama suma que lo único que van a hacer es crear objetos de tipo número o objetos de tipo suma el new de las clases está aquí adentro el new de las clases está aquí adentro o sea que de ahora en adelante cuando yo escriba número de uno realmente es un azúcar sintáctico de haber llamado a new número de uno y en lugar de escribir cuando yo escriba suma de tales cosas es una manera de escribir new suma de tales cosas entonces tengo ahora una manera de escribir de crear objetos de la clase número y objetos de la clase suma de la clase número y de la clase suma a partir de estos objetos internos que él crea uno no los ve apenas uno crea clases case pues crea una manera de crear datos de esa clase ahora una vez uno crea datos de esa clase tiene que tener una manera de acceder a sus miembros entonces la manera de acceder a los miembros es lo que llaman el reconocimiento de patroles es una generalización del switch pero el switch realmente es mucho más que un switch vamos a ver que es una generalización del switch el switch es el que le permite o le permite a uno decir si el dato dio dos entonces haga tal cosa si ese dato es tres haga tal cosa si ese dato es cinco haga tal cosa aquí es algo parecido pero no le vamos a decir el dato es un dos o es un tres o es un cinco sino si el dato cumple con un patrón pues si ese dato cumple con este patrón entonces haga tal cosa si cumple con este patrón haga tal cosa y cumplir con un patrón es haber sido construido de cierta manera no significa soy un valor el cinco o el ocho sino significa fui construido de tal manera eso es cumplir con un patrón por ejemplo ah bueno entonces en escala el reconocimiento de patrones se implementa con una cosa que se llama match con una expresión que se llama match y que tiene al lado izquierdo una expresión y al lado derecho del match unos casos así como el case solo que aquí viene el case aquí va a venir el case asociado a las clases case entonces la función evalúe una expresión como se va a escribir se dice coja la expresión y haga el reconocimiento de patrón de la expresión ese es el match entonces dice si fue creada como número de n entonces haga tal cosa si fue creada como suma de dos expresiones entonces haga tal cosa si fue creada como producto de dos expresiones haga tal cosa si fue creada de otra manera haga tal cosa y entonces no necesito ni esas funciones que me que me averiguan el operando izquierdo el operando derecho que me averigua el número nada de eso simplemente digo fue construida como número de n entonces ¿cuál es el valor de esa expresión? es el número que tenía allá adentro si fue construida como suma de dos expresiones entonces ¿cuál es? ¿qué valor a qué evalúa? evalúe la expresión uno evalúe la expresión dos y luego súmelas si es suma de dos expresiones evalúe a qué evalúa la expresión uno evalúe a qué evalúa la expresión dos con esta misma función y súmelas si esta expresión era una expresión de productos de cosas pues él recursivamente la va a evaluar pero yo no tengo que haber en las clases haber definido todos esos métodos para poder para poder desbaratar la expresión original la expresión original se va a desbaratar con el macho ¿subir qué? la diapositiva anterior thread significa en español sesgo en escala uno puede crear clases abstractas pero las clases abstractas solo pueden heredar de un de un rasgo de un sesgo de un rasgo rasgo pero es de un rasgo entonces en escala para poder hacer una especie de herencia múltiple pero que no es herencia múltiple sino que es una herencia especial entonces ellos crean lo que llaman los rasgos entonces una clase puede heredar de muchos rasgos pero solo de otra clase entonces la herencia es simple en el sentido que solo puede heredar de una clase pero uno si puede heredar de muchos rasgos pero para efectos de este curso haz de cuenta que es una creación de una clase o sea es una clase es una clase de cierto tipo especial en escala pero es una clase entonces aquí está diciendo creo una clase abstracta que se llama extra sin nada por dentro o sea creo una clase que se llama extra ¿para qué? para poder crear subclases de ella pero las subclases van a ser subclases caso subclases caso entonces dice los números van a ser entonces para poder decir que son del tipo extra tanto número como suma como los otros van a ser de tipo extra entonces son expresiones todas son expresiones pero pueden ser de diferentes clases puede ser de la clase número puede ser de la clase suma o de la clase producto pero todas van a ser consideradas como extra que es la la clase padre de todas ellas ¿listo? Laura entonces la clase número es una subclase de extra porque aquí la extiende la clase suma es una subclase de extra porque aquí la entiende entonces cuando yo digo que a suma le entran expresiones quiere decir que le pueden entrar números o le pueden entrar otras sumas y cuando cuando aquí en la siguiente ahora sí ahora sí voy a volver aquí al extra entonces cuando aquí se creó la clase expresión que no tiene nada y la clase clase la clase número que es una clase que extiende expresión la clase suma que es una clase que extiende expresión y la clase producto que es una clase que extiende expresión y miren los parámetros del número es una entera pero de suma son dos expresiones de producto son dos expresiones entonces yo puedo crear todas las clases que a mí se me ocurran que sean de tipo expresión con los parámetros que necesite y con solo haberlas creado así con case yo ya puedo crear una función que explore expresiones y que dependiendo de si reconozco que fue creada con número entonces hago algo si reconozco que fue creada con sumas hago alguna cosa si reconozco que fue creada con producto hago alguna cosa o sea el match no solamente mira si la expresión evaluó a suma a número sino que me la permite descomponer o sea match me permite ver si fue creada con estos constructores o con estos constructores o con estos constructores y dependiendo de con cuáles constructores fue creada él me la descompone él me saca N1 que es un que es un nombre de variable me guarda lo que había allí y puedo después mandarlo a evaluar o sea la descompone el reconocimiento de patrones me extrae de mi dato con qué datos fue construido y me los extrae y me permite utilizarlos como variables para poder llamar a evaluar E1 E2 o para poder llamar a evaluar E1 y multiplicarlo por E2 o cosas de ese tipo eso es reconocer patrones es el match me permite reconocer con qué clases case fue creado un dato pero entonces si yo tengo un dato que puede ser de diferentes tipos producto suma no sé qué entonces creo una clase case que tiene esos diferentes clases subclases que son de los tipos de datos de esa expresión entonces yo puedo crear expresiones para crear expresiones digo como tengo sumas puedo crear la suma del número 1 con el número 2 número 1 es una expresión número 2 es una expresión y suma del número 1 con el número 2 es una expresión eso no da 3 eso es una expresión que yo acabo de crear yo puedo crear también el producto de dos números o puedo crear voy a hacerlo aquí de una vez o puedo crear una expresión tres que sea la suma de por ejemplo la expresión uno ¿cierto? con el producto de la expresión dos con el número cinco eso también es una expresión y luego yo puedo decir evalúenme la expresión uno y evalúenme la expresión dos y miremos qué da eso bueno tengo una función tengo una función show que lo que hace es como volverme volverme cadena mi expresión para poder verla como una cadena pues la expresión show dice yo cojo yo cojo mi expresión y miro si es un número si es una suma o si es un producto si es un número entonces lo convierto en string con la función para convertir a string las cosas si es una suma entonces lo que hago es crear el string que está hecho de llamar a show de uno o sea llamo recursivamente a show de uno eso me viene string y lo concateno con el string que me da show de dos y en la mitad pongo el símbolo de suma y si lo que me está dando es el producto entonces lo que hago es hacer el show ah bueno ese show p y no show show p es para mostrar un producto ya les digo por qué y show p de dos y multiplicar y el show es porque cuando es un producto le pone unos paréntesis para decir que el producto es más prioritario que la suma entonces los productos los pone entre paréntesis para que a la hora de verlos los escriba bien entonces fíjense que acabo de hacer entonces acabamos de definir una función eval que recibe expresiones y doble su valor unas expresiones llamo la función eval para evaluar esas expresiones llamemos también eval de la expresión 3 otra función que se llama show para mostrar en cadena de caracteres cuál es la expresión que me está codificando eso sin evaluar y le puedo decir que me muestre esas expresiones ah aquí había una expresión 3 entonces pongámosle a esta otro nombre para que no se confunda con esta ah esta expresión 3 quitemos la de aquí entonces ya arriba estaba quitemos la de aquí que no me extoro todo lo que hay abajo es cosa que vamos a hacer después entonces pongo a correr esto para poner a correr esto entonces vamos a ampliar esto aquí vamos a a traer esto para bueno la primera vez que esto ya listo entonces creó una clase extra creó la clase número la clase suma la clase producto luego creó la función eval que devuelve un entero luego creó la expresión suma entonces dijo mira la expresión suma es suma del número 1 con el número 2 o la expresión producto es producto del número 1 con el número 2 cierto o la expresión la tercera expresión es la suma de la suma del número 1 con el número 2 porque es bueno listo salen estos resultados luego mandamos a evaluar la expresión 1 entonces evaluar la expresión 1 él dijo ah es una de tipo suma entonces tengo que evaluar lo de adentro tengo que evaluar lo de adentro evaluar número 1 le va a dar 1 evaluar número 2 le va a dar 2 él dice es un número y un número 2 es lo que decía aquí adentro le va a dar 1 esta le va a dar 2 y luego entonces ya va luego la de la izquierda y la de la derecha entonces dice, sume los dos y me da 3 y ese es el 3 que aparece aquí o esta multiplicación de estos dos números da 2 o esta suma que va a dar la suma del 1 con el 2 que da 3 y sumado con el producto de el producto que daba, el número 1 con el número 2 que daba 2, entonces esto daba 3, esto daba 2 y esta suma de 3 Ah, aquí era el producto de 1 con 2 que da 2 con 5 da 10 y ese 10 sumado con este número que daba 3 da 3, listo o sea ya está la función que evalúa expresiones si quiero incluir más expresiones entonces simplemente tengo que agregar otras clases clases, por ejemplo agreguemos la expresión variable para poder poner variables es decir, puedo crear una variable con un nombre la variable va a tener un nombre que es un string que va a extender la expresión y entonces internamente cuando se crea se crea con un valor 0 aquí hay un var no un val entonces en oz var es cuando voy a tener las variables que ustedes están acostumbrados las que se pueden cambiar val son las que no se pueden cambiar de nombre las val son inmutables las var son mutables entonces esta clase es para crear esas variables que ustedes están acostumbrados las variables que pueden tener diferentes valores entonces va a tener como un atributo que es su valor va a tener un método para asignarle un valor que lo que hace es cambiar ese atributo por otro valor y tiene un método que se llama VLR que me devuelve que valor tiene guardado el ahí esa es la clase la clase que dice está hecha con algo que no usamos en el curso casi que es var simplemente para mostrarles que se puede usar pero no nos interesa estar haciendo esto solo es para mostrarles otro tipo de expresión que son las variables y entonces cuando yo creo variables tendría que extender mi función de evaluación para decir que tiene que hacer para evaluar para evaluar una variable pues si es mi variable de un string esa es la expresión que yo encuentro que es hecha con variable entonces ¿cómo evaluaría esa expresión? ¿cuál sería el valor asociado a una variable? sería su valor que tenga guardado allí ¿cierto? entonces yo podría hacer cosas como esta como llamar a coger la variable ¿cierto? ese que es un string y perdón no coger si la expresión es de la forma var de ese ¿qué tengo que hacer yo con esa expresión? tengo que invocar el método bl o sea tengo que coger la expresión que es de ese tipo e invocarle el método bl tengo que tengo que coger esta variable la expresión es de tipo variable antes de hacer esto voy a hacer una cosa voy a crear una expresión de tipo variable bar de x a x es de un string x ¿cierto? no ah no var no porque var es una palabra restringida aquí voy a ponerle un nombre b b igual a var de x sin y que podría hacer yo con una con una expresión de esas yo debería poder hacer bueno primero miremos de qué tipo va a quedar entonces b es de tipo var ¿cierto? que es esta clase entonces si es de ese tipo yo debería poder hacer cosas con ella como por ejemplo preguntarle su valor o sea llamar al método valor entonces el valor es cero porque debo poder hacerle cosas como a b el método asignan digamos 5 y si y si vuelvo a ver su valor ya no debería ser cero sino debería ser 5 ¿cierto? el valor es 5 entonces eso puede hacer con las variables entonces las variables las debo poder utilizar en las debo poder utilizar en mi eval entonces como es un case entonces si es de tipo var yo debería ¿qué debería devolver? yo debería devolver el valor que tiene asignado allí y valor me lo devuelve el método valor pero no sé por qué no lo puedo invocar le parece que está mal ¿alguien se le ocurre qué debo hacer? tengo que invocar el método valor de cuál sería el valor de una var ese va ese ese es ese exacto aquí tengo un problema de sintaxis como le digo e coincide con bar de s entonces no me deja invocar su valor eso es lo que me molesta de esta cosa e punto valor yo necesito gracias gracias bueno, yo lo reviso y les cuento pero la idea es que aquí debería poder tener este tipo de clase de manera que mi definición de eval yo podría tener entonces expresiones del estilo x por 2 ya no solamente números por 2 sino x por 2 crear una variable con el nombre x y poder escribir que esa variable se multiplica por 2 o sea, yo debería poder hacer cosas como esta ¿cómo? ¿cómo? pero, ¿cómo así? pero, espera, espera o sea, él reconoce que esas presiones está hechas con bar y en ese me quedó lo que yo necesito es que, fíjate, cuando reconoce que es suma de 1, de 2 entonces él saca quien es de 1, saca quien es de 2 y me permite hacer eval de 1 más de 2 pero aquí yo reconozco que es un bar o sea, esa expresión fue creada con bar es como una de estas veces yo debería poder invocar su valor o debería poder hacerle cosas a esa variable en este caso invocar su valor pero no estoy pudiendo o sea, no sé por qué no puedo invocar su valor o sea, yo quisiera no sé si esto me lo permitirá no creo yo quisiera no, no digamos darle un nombre a esa expresión si quieren llamarla EU 1 y aquí poder decir E1 punto valor pero no estoy estoy yo busco cómo se hace y les cuento cómo se hace pero aquí debería poder decir que esa expresión a esa expresión bar S deberíamos poder sacar su valor pero esta expresión para mí es esta E así como aquí salía E1 de 2 para mí es esta misma E y a E y a E1 debería poder debería poder bueno no quiero seguir perdiendo el tiempo aquí en esa pero por ejemplo si aquí yo quisiera poner E1 punto VLR él no deja porque VLR tiene las que él ha distinguido como 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 bar y por eso debería ser aquí yo necesito nombrar esta bar decir llamarla de alguna manera para poder llamar su método como pasó aquí cuando él se da cuenta que algo es de tipo bar él permite llamar el método VLR sin problema aquí ya se dio cuenta que es de tipo bar lo que no tengo es el mecanismo para invocar la E la E de ahí arriba parece no ser la adecuada a menos que yo le pudiera decir que se vea como de tipo bar o alguna cosa no sé si esto se deje hacer cosas de estas así de feas y luego decirle bueno no yo no busco como se hace y les cuento por ahora esas son las que pero para eso es para uno poder crecerla poder crecer las funciones y finalmente poder ir como se llama ir creciendo sin necesidad de tanto vocabulario o tantas funciones es un número es un producto es no sé qué no necesito eso yo lo reconozco con el case ¿listo? o sea eso es reconocer patrón entonces sintácticamente el match va precedido por una expresión que es la que yo quiero la que yo quiero ver como viene construida y luego va seguido por una secuencia de casos que se inscriben de esta manera case aquí viene un patrón y luego esta flechita y expresión que lo que dice es si usted reconoce que el valor de esta expresión cumple con este patrón entonces ejecute esta expresión ahora si una expresión cumple con varios patrones el orden en que se pongan define cuál patrón se ejecute cuál expresión se ejecute la primera que cumpla esa es ¿ah? no no entra por varios no el case es el case es va como en este orden mire si esa expresión es un número no entonces mire si es una suma no mire si es un producto si es una suma entonces haga esto y ya acabó ya no tiene que volver a mirar si es otras cosas la primera que sea esa es en principio uno trata de poner aquí excluyentes porque si es lo uno no es lo otro si es lo uno no es lo otro pero si usted pone dos cosas que no son excluyentes él va a coger la primera y coge la primera si la expresión puede cumple con todos los patrones coge el primero y por ahí se sale él va evaluando si cumple con este patrón si sí entonces hace esto ya no evalúa nada más de lo de si no entonces evalúa el segundo patrón si cumple con el segundo patrón entonces evalúa el de la derecha cuando evalúa el patrón él mira si tiene esos nombres de variables como hay aquí E1 y E2 y no solamente mira si cumple el patrón sino que en E1 y en E2 guarda los valores que le hicieron reconocer ese patrón por eso los puede usar al lado derecho bueno si el resultado de evaluar no cumple con ningún patrón entonces va a salir una expresión una excepción que dice match error no me cuadro con ningún case bien como se hacen patrones entonces los patrones se hacen con los constructores de objetos entonces yo puedo hacer un patrón con número de algo con suma de algo con los constructores de objetos pero que puedo poner en esos constructores de objetos puedo poner por ejemplo variables puedo poner número de N o número de E1 o número de E2 o suma de E1 o suma de E2 puedo poner nombres de variables puedo poner comodines un comodines un comodines es el la rayita al piso ese es un comodine o sea yo podría poner cosas como un patrón podría ser suma de lo que venga aquí con E2 solo que entonces como lo que venga aquí no lo nombré no lo puedo utilizar al lado derecho pero le dicen no importa que venga aquí con E2 entonces ese es un comodine ese es un comodine o puedo poner constantes como el 1 o tru cosas de ese estilo una variable en un patrón siempre empieza por letra minúscula pero en un patrón no puede aparecer dos veces es el mismo nombre de variable por ejemplo un patrón no puede ser suma X X para decir es un patrón que dice si los dos asociaciones son la misma no, eso no funciona así si es X y X no porque él dice esta y X y esta X deben ser los dos parámetros que hayan allí y no los puedo asociar al mismo patrón al mismo X entonces no va a permitir eso y los nombres de constantes deben empezar siempre con letra mayúscula a excepción de las palabras true, false, null que son palabras reservadas y ya esa es la forma de los patrones ¿cómo se evalúa una expresión de esta forma? yo ya he dicho que hemos dicho que aquí se evalúa por el modelo de sustitución entonces tenemos que decir ¿cómo se evalúa una expresión de esa forma? la idea es que él mira él evalúe E y mire con cuál patrón coincide y con el patrón que coincide entonces evalúe la expresión de la derecha y esa es la respuesta que es lo que él va a responder esa expresión va a responder o sea, esta expresión es una expresión funcional que va a responder algo entonces suponga que P sub K es el primer patrón que corresponde con la evaluación de E entonces la expresión completa desaparece y se cambia o se sustituye por la expresión E sub K pero en E sub K hace las sustituciones a que haya lugar a causa de esa correspondencia ¿sí? o sea si él si él comprendió que su patrón era suma E1 E2 entonces él hace eval de E1 más eval de E2 pero E1 es lo que el patrón el patrón reconoció que era E1 y E2 es lo que en el reconocimiento de patrones se reconoció como E2 o sea estas E1 y E2 ya vienen instanciadas y se ponen aquí como fueron reconocidas específicamente las referencias a variables del patrón dentro de E sub K se sustituyen por los valores con que se logró la correspondencia eso es lo que significa esas sustituciones correspondientes listo eso es en general entonces dijimos que un patrón podía ser un constructor seguido de N patrones entonces eso significa que él tiene que el valor que él tenga tiene que ser construido con el valor del tipo que se menciona allí y luego cada uno de estos argumentos deben corresponder lo que venga en el esta este suma de expre1 pro de expre1 cuando él es reconocido como un como una suma de E1 con E2 entonces E1 es 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 asociado a expre1 y E2 es asociado a esta señora ¿cierto? cuando él vaya a reconocer este producto entonces se crearán un E1 y un E2 nuevos para reconocer ese producto y el E1 va a ser esta expresión 2 y el E2 de ese va a ser el número 5 y así sucesivamente cada uno de esos se va volviendo se va va siendo reconocido por el patrón que tenga que reconocer o sea un patrón es el constructor del tipo con N patrones si el patrón es construido con una variable entonces un patrón que es una variable se corresponde con cualquier valor y tiene como efecto ligar la variable con ese valor ah voy a ensayar voy a ensayar voy a ensayar aquí en este una que se me acaba de ocurrir pero no se funcione como ya no fue ni suma ni producto yo sé que tiene que ser bar pero no sé si eso va a funcionar entonces sea lo que sea voy a llamarlo x hay que averiguar como es hombre bueno sigo sigo pendiente de esa tarea entonces ligar la variable con ese valor un patrón construido con un comodín se corresponde con cualquier valor el comodín aquí no es x sino el comodín es el underscore se corresponde con cualquier valor igual al caso de variables pero no liga nada con nadie porque no hay variables para ligar y si un patrón es construido con una constante entonces se corresponde si es igualitico a la constante si no no se corresponde vamos a ver casos entonces acuérdense eval eval está descrita así si es si es número se hace algo si es suma se hace esto y si es producto se hace eso entonces ¿cómo se va a evaluar ahora suma de número uno número dos? entonces entonces ¿qué hace? dice cojo la expresión que se llama suma de número uno número dos y le hago match o sea reemplazo la expresión por match con lo que viene allá dentro y entonces ahora queda suma de número uno con número dos pues ese ese es el resultado de suma de número uno con número dos entonces él dice hace match con suma de uno de dos entonces él dice e uno es número uno e dos es número dos y lo que devuelvo es eval e uno más eval e dos o sea devolver eval e uno que es número uno más eval número dos que es e dos o sea a eso este suma de número uno número dos match todo esto va a va a en la sustitución va a quedar sustituido por esto eval número uno más eval número dos luego luego el que es eval número uno eval número uno es reemplazar aquí e por el número uno match todo eso y este más eval número dos quedó aquí está pendiente de hacerse entonces número uno match con todo esto hace match con este y cuando hace más de uno con número n devuelve lo que dio n que es uno entonces él va a devolver uno y queda pendiente más eval número dos eval número dos va a devolver dos y va a quedar pendiente hacer uno más dos y va a terminar haciendo tres ese es como así se evalúa un match evalúa el valor luego mira con quién hace match y termina reemplazando con lo que tiene que hacer y evalúa eso listo voy a volver al ejemplo que tenía aquí en este ejemplo en este ejemplo eval era una función por fuera de la clase la clase expre tenía no tenía nada la clase clase no tenía sino la forma de construirla suma la forma de construirla la forma de construirla y luego empecé a hacer funciones para trabajar con esas expresiones esas funciones estaban afuera de la clase uno podría muy bien uno podría muy bien definir las funciones dentro de las dentro de las clases o sea decirle a escala que mi trade expre si tiene una función que es la función de evaluación y tiene otra que es la función de mostrar como cadena la expresión y defino aquí adentro de expre cómo se evalúan expresiones y defino aquí dentro de show cómo se evalúan las expresiones o sea que mis funciones de eval y de show estarían ligadas a las expresiones y entonces cuando yo los quiera invocar ya no hago lo que hacía aquí que era eval de una expresión sino lo que hago es coja la expresión y ahora el método de eval es un método de expresión entonces evalúo el método de eval o sea las funciones podrían estar dentro de las clases y ser parte de ellas la función eval ser parte de las expresiones la función show ser parte de las expresiones lo interesante es que por ser unas clases case esta función esta función este expre que no sabe cuántas case va a haber ya puede ya puede implementarlas el día que se crezca case con 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 mis variables como yo puse allí pues aquí va a tocar crecer la función eval con ese otro caso ¿listo? eso es reconocimiento de patrones entonces ¿qué tiene que quedarles? ¿cómo se evalúa? ¿qué es reconocer patrones? reconocer patrones es evaluar una expresión y mirar con qué patrón fue construido mirar con qué patrón fue construida me permite saber de dónde viene y con qué variables le fueron ingresando entonces yo la puedo ir desbaratando poco a poco sin necesidad de tener funciones que me las desbaraten entonces no necesito tanto léxico para poder desbaratarlas las voy a construir desconstruyendo de la misma manera como las fui construyendo o al revés de cómo las fui construyendo como todo lo que